Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que te Sé que volverás y no estaré, lo nuestro se acabó Con tu ausencia llenabas mi soledad, con tu juego me perdí Me enamoré de tus mentiras, tu indiferencia hizo fecha en mí Y me costó decidir que yo puedo vivir sin ti De falta descubrir el amor que una vez lo sentí Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que te Sé que volverás y no estaré, lo nuestro se acabó Ahora es tarde para volver atrás, en tus promesas ya no creo más El misterio, el fuego y la pasión, todo aquello se acabó Como ves, no es así, ahora puedo vivir sin ti Te falta descubrir el amor que por ti yo sentí Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que te Sé que volverás y no estaré, lo nuestro se acabó Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que te Sé que volverás y no estaré, lo nuestro se acabó Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que te Sé que volverás y no estaré, lo nuestro se acabó Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que te Sé que volverás y no estaré, lo nuestro se acabó Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que te Sé que volverás y no estaré, lo nuestro se acabó Mejor te vas, ya de una vez no voy a llorar igual que te Laojad y no estaré, ya de una vez no estaré, lo nuestro se acabó